Siempre que empiezo con MotoGP, da igual que sea el 22, el 23 o en este caso el MotoGP24 que es el juego que acaba de salir La acabo liando mucho en carrera y de hecho había entrado al juego para dar unas vueltas, acostumbrarme un poco y no hacer el ridículo Que es lo que se lo hace siempre, pero he visto que tengo que crearme un personaje y todo eso Así que he dicho, bueno vamos a hacerlo juntos aquí en vídeo Así que chicos y chicas, bienvenidos al MotoGP24 en el que como ya os comento tengo que crear un piloto, ¿vale? Tenemos todos los equipos, el Ducati Lenovo Team, es decir el oficial, el Honda LCR, el Honda LCR Idemitsu, Castro Idemitsu El Tektroa de Gas Gas que es donde está Acosta creo, Trackhouse, Repsol que han cambiado los colores ya sabéis Monster, Yamaha que están un poquito en la mierda, Gresini el nuevo equipo, bueno el equipo de los hermanos Márquez Aprilia, Viñales y Aleix, KTM, bueno ya sabéis como son los equipos, tampoco voy a leerlos todos El Prima Prama que para mi gusto han jodido un poquito el diseño, me gustaba más el anterior Por cierto está sin sonido el juego porque hay una musiquilla que no he podido quitar y paso de copyrights así que ¿Vale? Por eso ahora lo ponemos Entonces o me hago la del Ducati oficial o me hago la del Ducati oficial porque ya sabéis que yo soy Team Ducati Aunque sí que es verdad que me molaría mucho hacerme la Ducati de Márquez La del Márquez evidentemente pero voy a hacerme la del Lenovo oficial básicamente porque soy fanático Y por cierto dentro de poco vienen novedades en el mundo moto ¿Vale? Tanto en este canal como en el canal de las motos que si no sabéis cuál es os lo dejo en la descripción ¿Vale? Por si acaso Vamos a hacernos un personaje con el Ducati Lenovo, vamos a hacernos el piloto Se va a llamar Milestone, este es el desarrollador Nombre, le vamos a llamar ¿Cómo llamamos a nuestro piloto? Porque al final siempre ponemos nombres absurdos Quiero poner un nombre que mole, un nombre que esté guapo Le vamos a poner No sé tío, ¿cómo podríamos llamar a nuestro piloto? Venga le voy a poner mi nombre Alex Alex, como ahora soy Alex Y de apellidos Le voy a poner mi apellido Igual lo debería decir en mi apellido Si equivocáis un poco lo encontraréis Alex López, que es mi apellido El número, ¿qué número nos ponemos aquí tío? ¿Qué número nos ponemos aquí? Vamos a poner el número de la mala suerte Trece Tipo, cuerpo Bueno, espérate Ah, vale, que solo hay dos Vale Eh, identidad Él o ella Gracias Cara Fuah Buah, qué cara me voy a poner yo Yo que, yo No sé tío Eh, cara de empanado Que es la que suelo llevar Esta es muy rollo mi cabeza, ¿no? O sea Si la barbilla así partida y tal No sé tío Pues no sé qué cara A ver, la cara realmente igual Porque no se va a ver prácticamente Voy a ponerme una cara random Pues no sé qué cara tío Es que son Te das cuenta que no hay ninguno guapo tío Mira Feo 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 Chino Feo No sé No sé No sé Es que no sé la verdad Pues este que está calvo Edad Bueno, vamos a poner Mis años Flo, ¿cuántos años tienes? Tengo 30 años ¿Qué pasa? Y vamos a ponernos Pues nuestro Nuestra nacionalidad, ¿no? Que es Eslovenia No, a ver España, ¿dónde está? Tendría que estar aquí, ¿no? Me lo he saltado Eslovaquia Eslovenia Sudáfrica ¿Y España? ¿Está España, tío? Perú Nigeria Mónaco México Kenia ¿Dónde está España? Tú, tío Espera, ¿me lo ha pasado? Unión Europea O sea, no está España Es Unión Europea No me jodas No, hombre, no Tendría que estar España, ¿no? Andorra, no Aún no Aún no Pues creo que me va a tocar poner Unión Europea, tío Porque Ecuador, Egipto Estonia, Unión Europea Pues Unión Europea Tiene que estar España No me jodas Me lo tenía que saltar O sea, ¿cómo no vamos a estar? Si tenemos Somos los que más pilotos tenemos en la parrilla, tío Tiene que estar México, Monaco, país, esto, tío O sea, ¿hola? Me quedo un poco Me quedo un poco loco Eslovaquia, Eslovenia, Sudáfrica España Me he saltado Es que soy imbécil Vale Ya está, ¿no? Ok, ¿no? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo avanzo? Ah, vale, ya está ¿No? ¿No? ¿Cómo avanzo? No sé ¿Cómo se avanza de aquí? Eh, que sí Que Álex Que nacionalidad España Que, que, que vale Hay algo que no pueda poner Por algún motivo Vale ¿Y si le doy para atrás? ¿Piloto? Ah, vale Se me ha quedado guardado Que soy imbécil Cascos Vale, a ver Eh, yo Yo A mí me gustan los HJC Y Uf, qué bonito El Alpinestras Es que el Alpinestras me parece un casco perfecto A ver Yo tengo HJC De hecho tengo varios HJC Y tengo un Scorpion El Scorpion bueno Para todos los días no está mal Pero como seguro Y como bueno El HJC De hecho Este es el que yo tengo Que lo tengo ahí encima El HJC no maro El RPHA1 O sea Me voy a poner este casco Porque literalmente es mi casco O sea Lo podría poner ahora mismo Encima de la mesa No en Alpinestras Pero lo habéis visto En Instagram está Por cierto Seguidme en Instagram Cabrones Que ahí subo un montón de cosas de las motos Vale Aplicamos este Número Vale Eh Bueno Imagino que tendré que elegir La Este es el número O la fuente Porque claro Ten en cuenta que Sabes Que yo ya he elegido un número Yo he elegido un número Mis creaciones Yo he elegido un número ¿No? O no O tengo que elegirlo aquí también Claro es que aquí no están todos los números Pues no sé No sé de qué color lo voy a poner La verdad No sé No sé qué color queda guapo En una Ducati O sea Es que son todos un poco feos Sinceramente Quiero que se vea Esto es muy Mar Marquez Literal es que es la fuente de Mar Marquez Editor Ah vale Editor de números A ver Pues si yo pongo por ejemplo Es que me ha gustado esta En verdad Me ha gustado esta A ver Editor de números Añadir capa Calla 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 Voy a ponerle este A ver si luego me cambian los números A mí me gusta bastante Es muy español Pegatina de piloto Eh Ah vale en el culo Blaster Born to Ride Cowboy Hurricane Eh Pues The Kid The Pirate The Master The Hammer The Professor The Queen Se llaman The Queen Torque Master Son un poco feos A ver Imagino Imagino que esto luego pues Siendo la tu guay ¿Sabes? Que daría que te cagas Voy a ponerme de cowboy Que me ha hecho gracia Por uno Voy a poner uno Eh Guantes Guantes A ver Estos son Dainess Estos son Ixon Alpinestars De guantes Yo Alpinestars Siempre de guantes Estos Es que claro Me gustan estos Pero el problema es que me gustan los blancos Estos son Speedy Eh Se va a poner estos Alpinestars Que me mola Ah puedes elegir el color Perf Ah vale El color de Ah del guante entero Es decir Si me tira un rojo Espectaculares ¿no? Y si me tira el amarillo Amarillo también mola Me voy a poner rojo Vamos a ir en plan ducatista Que si no Nos van a decir de todo Oh Las desliceras Puedo elegir el color Vale Esto si que va a ir en amarillo Esto si que va a ir en amarillo Hola Me mola el amarillo Perfecto ¿Qué más? Las botas ¿Qué tenemos? Seedy TCX O Alpinestars Evidentemente De hecho Tampoco tengo aquí botas Claro El otro día salí con la moto Y claro Pues lo que pasa Que al final No te harás Rojas y blancas Perfectamente ¿Qué más? Uniforme Alpinestars Dainess Ixon Eh Pues Alpinestars Dainess Ixon A ver el que llevo Es un Ixon ¿No? ¿Cuál es el que? No sé la verdad A ver Dainess es como el que Tal Pero Alpinestars Es Alpinestars O Alpinestars No sé como se dice Prefiero Alpine Es una marca que me gusta Uniforme Vale Estilo de pilotaje ¿Qué dice? Pierna enfrenado Fuera Sí, sí Claro Pies de salida Uno El pie El pie izquierdo Dedos de frenado Dos Perfecto Toma de curvas Centrado Codos al suelo Hombros fuera Cuerpo fuera Cuerpo, cuerpo fuera Cuerpo fuera Cuerpo fuera Pero también está el de Hombro al suelo Codo al suelo Hombro al suelo Cuerpo fuera Yo soy de cuerpo fuera Yo mi moto la llevo cuerpo fuera Perfecto Volvemos ¿Qué más? Contenido online Bloqueyat Vale, pues continuamos Ya nos hemos hecho nuestro personaje Perfecto Ahora vamos a matarnos Vale, lo que voy a hacer ahora Lo que voy a hacer ahora es quitarle el sonido al juego Para poder escuchar el juego Porque si no estamos aquí jugando sin sonido Y no tiene mucho sentido, la verdad También te digo Me voy a matar 100 veces En función que los prejuegos Perfecto Compensa en fidelidad de MotoGP Un casco Nolan Genial Vale Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero de todo es ir a ajustes Es ir a sonido Es ir a música Los menús Los vamos a quitar Música en repetición Los vamos a quitar Ya estaría, ¿no? Es decir Ya no se tiene que escuchar A ver Ya no tenemos música Ahí está, perfecto Nueva trayectoria Nuevo gran premio Nuevo campeonato Un jugador Eh... Venga, vamos a poner una contrarreloj A ver qué pasa A ver qué pasa Eh... Vamos a ponernos Eh... Opciones de carrera Despejado, despejado Está grabada en pista activada Remedio de... Vale Más cosas Vamos a ponernos... No, a Peco no Me voy a poner, me voy a poner Evidentemente, evidentemente Evidentemente Me tengo que poner a Mark Evidentemente O sea, tengo ganas de probar A Mark en Gresini Que qué raro está Mark Lo han hecho como muy viejo, ¿verdad? Está como a punto de morir Mirarle la cara O sea, parece que esté muy enfermito ¿Y qué circuito vamos a ponernos? Pues... La verdad es que no lo sé No sé qué circuito voy a ponerme de primera Porque realmente me conozco pocos circuitos Vamos a ponernos el Red Bull Ring Que en moto no lo conozco No lo conozco Pero por rodar Es la primera vez Es la primera vez que pruebo el juego Evidentemente tendría que controlar Mil movidas Eh... Tumbada Frenada Sobre todo frenada Mil movidas Mira, mira Mark Que parece que esté malito O sea, aquí tira que va Pero en la foto, tío O sea, parecía que estaba muy enfermito, eh Vale Eh... Bueno, aquí también es que parece O sea, tiene... El chaval tiene 31 años Parece que tenga 65 Vale Eh... Configuración de la moto Esto que vainas es cambiar ajustes Configuración manual ¿Qué es esto, tío? Eco Suspensión Transmisión Geometría La madre que me... Vale, compuesto Vale, vamos a poner lo más blando que haya Porque no me quiero matar Neumático delantero medio Trasero blando Bueno Vamos a ver qué tal Quizás al revés, ¿no? Es decir, quizás el trasero sea mejor El... El medio El delantero lo quiero Blando Y el trasero igual el mejor Medio, ¿no? Digo yo Para que aguante un poco Vale, de todas formas Lo que yo quiero No es esto Lo que yo quiero Es... Bueno, vamos a entrar a pista Y a ver qué pasa Salida lanzada Vamos a... Vamos a ver qué pasa Porque... Me voy a caer igual Es decir, ya por lo menos voy a intentar controlar lo que tengo Y a testear un poco Venga Vamos al lío Mono de alpinestal, por cierto Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Vale, las marchas se cambian solas Cuando se frena Oye, el juego se ve de locos Tengo que controlar también la... La tumbada O sea, hay muchas cositas Vale, ya voy manejando yo Vale, a ver Si freno, freno con uno Y este es el trasero Vale Yo me molaría Bueno, 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 bueno Vale ¿Te doy cambiar yo? Uy, bueno, uy Madre, se levanta la moto ¿Te doy cambio yo? No, cambia solo Perfecto De momento quiero cambiar solo Para no matarme del todo Bueno, bueno, bueno Vuelta no válida Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno A ver Lo primero de todo es no matarse, ¿vale? Te voy a intentar dar una vuelta que sea válida Con una vuelta válida Entonces ya luego vemos ¿Es otra variante? ¿Qué variante? Claro, es que la variante de MotoGP no es igual Claro, yo pensaba que era como Fórmula 1 Que era todo recto Y la hemos liado La hemos liado Vale, vale, vale Esto es fallo de no salarme el circuito Se levanta la moto sola, tío ¿Vale? Vale Mientras no me mate la primera vez O sea, la primera vuelta es no caernos al suelo A ver, lo bueno es que no es tan, 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 tan complicado De hecho, creo que Billy Cherokee Hice un vídeo No lo he visto, por cierto Lo siento, Billy Pero sí que recuerdo el título Que era De, de, de Era de la Me caigo, me caigo, me caigo Era justo del MotoGP 23 Que se llamaba Dark Souls O algo así en MotoGP, ¿no? Porque es súper complicado de manejar Este yo creo que podría llegar a Podría llegar a Medio Medio Saber No salirme de la pista Y a partir de ahí Quizás hacer una carrera medio decente Creo que podría Que a lo mejor no, ¿eh? También es verdad que La dificultad que he puesto, por ejemplo Es una dificultad Bastante bajita Porque evidentemente Los motos GP suelen ser lo que son A ver, quiero intentar En cuanto de una vuelta sin caerme Quiero intentar hacer una carrera A ver qué pasa, sin más O sea, sobre todo lo que quiero Es saber manejar la moto Poner la moto donde yo quiero Vale, el freno trasero derrapa mucho Sobre todo es poner la moto donde yo quiero Me flipa cómo levanta la moto sola, tío Guau, es que no puedes abrir gas, ¿eh? Es que no puedes abrir gas Siguiente vuelta a la malidad Vale, no pasa nada, no pasa nada ¿Cuál de las cámaras? Esta cámara es brutal Esta cámara es brutal Bueno, bueno, bueno Frena mucho Frena mucho ¿Cómo levanta, tú? ¿Cómo se ve esta cámara? Me flipa cómo se ve el Hallshot este manual de las salidas Guau, guau Vale, hay que frenar más, ¿eh? Hay que frenar más Hay que frenar más Uh, la cámara dentro del casco ¡Qué guapa! Guau, esto sí que mola, ¿eh? Voy largo, voy largo, voy largo Vale, me voy a caer Sí, me he caído Me he caído, me he caído Clavar el freno tumbando Pues es lo que tiene Vale, chicos Esta vuelta voy a intentar Ahora sí que sí Vamos a ello Mira, mira cómo levanta Y es que solo he abierto gas, ¿eh? Y llevo los controles Y llevo todo automático y tal O sea, flipas Lo chulo que tiene que ser Llevar esto a saco Vale, aquí me han mandado a frenar Pero no hay que frenar, hay que frenar aquí Claro, hay que Hay que dejar correr la moto Simplemente tengo que parar más la moto Y entender cómo entrar en la curva, ¿sabes? Entender cómo entrar en la curva Sobre todo ser más progresivo con el gas Porque claro, vengo Estoy pa' yo, pa' yo, pa' yo, pa' yo Por freno trasero Ser más progresivo con el gas Creo que quizás es lo más Coherente Como suenan las motos, ¿eh? Sí que es verdad que quizás El sonido este tan Crossplane No es de mis favoritos Pero es que la moto GP es una moto GP O sea, voy a tener el sonido Aquí hay performance Guas Hay que frenar mucho antes de las líneas O sea, cuando vas rápido Bueno, bueno Menuda piña me he pegado, tú Menuda piña me he pegado Hay que frenar bastante antes de las líneas Bastante antes La verdad que limpiar un poco el neumático, ¿no? Digo yo ¿Vale? Y aquí es abrir gas Aquí Claro, ese es el punto de gas aquí Moto recta Grupo dentro Me tengo que pegar a la izquierda Y aquí dices Vale, me he frenado mucho ¿Vale? Aquí hay una línea azul Después, ¿sabes? No tiene sentido Entonces das gas Y te vas a la verdad ¿Vale? Primero de todo Como ya digo Es no matarse A partir de ahí Vamos jugando con el ¿Algún consejillo? Por cierto Ya que estáis por ahí Por los comentarios ayudando La curva no es hacerla Evidentemente Si no es hacer la primera La segunda menos Parece que no Pero es que tiene su mierda O sea No es como el raid El raid es mucho más ¿Cómo decirlo? Sencillo Esto ya te metes un poquito más En problemas Ojo Ojete He hecho una curva bien No me lo puedo creer Bueno, bien A ver Entre comillas Evidentemente Habrá sido súper lenta A ver Freno delantero Aquí Estoy intentando Controlar ¿Vale? Un pelinantes Era un pelinantes Intentando medir El punto de frenado Ahí Y es para que me voy Vale Un poquito torcito Al freno Atrás Uy Vale, me he ido 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 Volvemos 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 Entra Claro, es que El problema está en que Si tocas el freno Es evidentemente imposible Entrar a la curva O sea A la curva hay que entrar Con los deberes hechos Como diría Majes Como diría Majes Con los deberes hechos Yo creo que el punto de frenada Aquí es este ¡Hostias! Tú, 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 tú Que se me ha levantado la moto Se me ha levantado la moto Un huevo, tío Se me ha levantado la moto Un huevo, tío Eh, no veo yo factible No veo yo factible Baja, 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 hombre No veo factible una carrera, eh No veo factible una carrera, eh O sea Creo que se va a liar mucho Llevo los controles a saco paco Pero a saco paco ¿Qué freno aquí? Tengo que pillar referencias Sobre todo Es que en la carrera Sé lo que va a pasar Sé que me voy a acabar comiendo Maduro Pero también es verdad que si pillo la rueda de alguien A lo mejor no es tan complicado para mí Es que es imposible O sea, no puedo entrar en esa curva Si me guío por la línea no puedo Bueno, he dado cuatro vueltas Ha sido una pedazo de mierda, ¿vale? Así que lo que vamos a hacer Lo que vamos a hacer Es poner una carrera Vamos a poner una carrera Ha sido lamentable Sí, sí, lo ha sido Pero vamos a poner De hecho Igual vamos a bajar esto un poquito, ¿vale? Y vamos a bajar esto un poquito Y tal Y vamos a poner eso Una carrerita A ver Eh, pero no quiero No quiero contrarreglos Quiero poner una carrera de verdad Venga Eh, gran premio Pero solo quiero Carrera Seis vueltas Posición inicial Voy a ponerme el cinco Climatología Despejado Consumo de medios imposibles Lo vamos a quitar de momento Daño de moto Eh, gráfico Entra en pista Vale, perfecto Stewards Zonerantes Vale, perfecto Eh, lo que no quiero es hacer Cuálito Eso, no creo que haga falta, ¿no? Muguelo Venga, Muguelo Medio-medio Muguelo Medio-medio Medio-medio Lo conozco Medio-medio Vamos a probar, chicos Eh, vamos a quitar el entrenamiento libre El entrenamiento El entrenamiento de clasificación Vamos a quitar la sprint Y vamos directamente a la carrera Ahí está Al lío Vamos, aquí vamos al lío Ya llevamos ya casi 20 minutos de vídeo Y solamente hemos hecho que probar y caernos Así que ahora viene el momento O sea, ahora O sea, el vídeo lo habéis visto para esto Para ver cómo me mato Una vez tras otra Soy Carlas Pérez Y me encargo de... Carlas Pérez Carlas Pérez Vas a ver cómo Márquez se pega así en hostias Eh, vale Sale Bañaya primero Binder segundo Ahí está el peco Y nada Eh... Vamos a cambiar ¿Por qué no puedo cambiar el compuesto? Cambiar ajustes Eh... Conferección manual ¿Por qué no puedo cambiar el neumático? Neumático Neumático delantero Blando Neumático trasero Medio Bueno, escúchame Si no hay desgastes Blando y blando ¿Sabes? Si no hay desgastes Al cacas Vale, ahora sí Pues vámonos Guardamos Eh... No, esto no sé qué coño es Eh... Guardamos Eh... Salgo de aquí ¿Cómo salgo de aquí? Ah, vale, de aquí Circuito Salida, pista Ah, vale, que lo podía cambiar de aquí Seré gilipollas Pues vamos al lío De esto se aprende Bueno, pues salimos quintos Nos vamos a comer seguramente a... A Binder, a Peco, a Jorge Martín A todos Nos vamos a comer Pero en plan rollo que me lo voy a llevar puesto Sale por mi izquierda la ice No sé salir Vale, creo que tengo puesta automática la salida Así que guay Salimos Vale Oye, oye, que bien salgo Escucha, ni que fuese esto Vamos Así que es verdad que me he metido en un circuito Que no había probado antes Oh, 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 oh Oh, oh Cuidado 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 Bajo investigación Paco y Márquez ¿Qué he hecho yo? Vale Cuidado Cuidado Ojo 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 Madre mía, como se notan las ayudas, tío En el modo fácil En el modo fácil es brutal Pero bueno, me da igual Es decir, si lo que importa es que me divierta ¿Me está frenando solo? ¿Me frena solo? No, 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 no A ver No quiero que me frene solo No quiero que... A ver ¿Sabes decir? Ok Pero solo no, por favor No me frenes solo No me frenes solo, tío Voy a... Voy a darle a... A... A reiniciar Porque no quiero... A ver O sea, por lo menos quiero frenar yo Que me ayuden, vale Pero quiero frenar yo ¿Vale? Eh... Vamos a poner inter... Vale, lo puedo poner simplificada Pero... Acelerador... Neuronal no sé lo que es Deshabilitado Que no sé... Vamos a poner moderado Freno neuronal es moderado también Deshabilitado y freno combinado Esto sí lo quiero Esto sí lo quiero Antibloqueo Vale Ahora sí Ahora sí Freno yo ¿Vale? Ahora sí me freno yo Porque lo otro es que no tenía sentido ¿Vale? Me voy a dar un poquito con el gas Para no matarme Eso sí, pero freno yo Vámonos, venga Ahora sí me voy a caer, eh Atentes ¡Vámonos! ¡Qué salida! ¡Qué espectáculo! ¡Qué, qué, 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 qué barbaridad! ¿Vale? 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 ¡Yopa! ¡Uf, uf, uf! Ese golpe de gas ahí no tocaba ¿Vale? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Hostias! Me van a investigar ¡Uf! ¡Madre mía! Necesito, necesito Por favor Centrarme ¿Vale? Ahí está la investigación ¡Vamos! ¿Vale? ¡Perfecto! ¡Vámonos! ¡Vamos que no me lo creo! ¡Vamos que no me lo creo! ¡Marf Lourkez! ¡Ay, ay, 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 ay! Me he clavado mucho atrás Me he clavado mucho atrás No sé si me han penalizado o qué Cuidado, cuidado Madre mía, voy nerviosa, ¿eh? ¿Tengo que aguantar seis vueltas esta tensión? Vale, aguantamos Aguantamos ¡Ay! Escucha, que le saco un segundo y medio ¡Se ha caído Peco! ¡En fin! ¡Marc también! ¡Marc también se ha caído! 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 ¡Se ha salido! Oye, ¿puedo rebobinar? Ahora sí, ahora sí Ahora sí Mira, 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 mira Flipas, ¿eh? Mira, mira, mira Viene el Forza ¡Vin, vin, 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 vin! ¿Qué? Es que... O sea, se me ha levantado la parte de atrás de la moto Es que se me levanta la parte de atrás de la moto Nada, tío Tengo que... ¿Cómo mierda freno ahí? Claro, igual tengo que frenar primero con el trasero Es que se me levanta mucho O quizás... Eso dijo ella O sea, no No te dijo ella que se le levanta mucho Que si no la leamos Tú, tío, ¿qué pasa aquí? Porque no puedo entrar a la curva sin morir Y voy con ayudas Imagínate sin ayudas Voy a entrar de más atrás A ver qué huevos pasa aquí Frenar más pronto Tío, es que no sé por qué le... ¿Por qué le...? O sea, ¿hola? ¿Por qué levanta? ¿Por qué levanta? ¿Por qué levanta la moto? ¿Por qué tengo que frenar más despacito? Efectivamente Había que frenar más despacito Oliveira Y mítete pista Oliveira 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 Vale Tengo que intentar controlar el freno, ¿eh? Importante El freno es con la moto recta O sea, cuando la moto está tiesa con el freno Te vas a la verga, ¿eh? El freno atrás en un poquito Y... Esta curva ¿La curva no se hacía de otra forma? Seguramente yo es que nunca sepa hacer esa curva Vale, escúchame Es muy fácil Es decir, en el modo que llevo es hiper sencillo Evidentemente esto hay que subirlo Pero nadie me va a quitar a mí el gusto de ganar la primera carrera Aunque sea en modo E Aunque sea en modo push E, pero yo voy a ganar la primera carrera Y esta curva no sé de trazarla A ver, evidentemente Nunca he sabido jugar estos juegos Nunca he sabido jugar estos juegos de MotoGP Este por lo menos tiene el punto de que Si no sabes jugar a MotoGP Que es lo que me pasa a mí Por lo menos te ayuda A pasártelo bien O directamente a tener un modo Super Eh... Dummy Que es el que llevo yo ahora Para por lo menos Intentar entender las físicas un poco Y luego empezar a quitar ayudas Y empezar ya a ir rápido de verdad Y a... Ya sé... Pues es un pro, ¿no? Entonces Después de lo que estoy probando Me entra un directo, ¿eh? De MotoGP Me entra un directo Pero lo que necesito saber ahora mismo Es si vosotros queréis un directo Entonces, por favor Por los comentarios Decidme Oye Flow, quiero un directo Quitando controles Y empezando a darle de verdad duro a MotoGP Porque me está molando mucho lo que veo Oye Flow, no O sí A ver, sigo teniendo intención de subir ride todavía y tal ¿Sabes? O sea, no voy a quitarme el ride Pero, como ya digo Me molaría mucho Eh... Hacer un directo de MotoGP 24 Sobre todo Fíjate lo lento que voy Pero es que también Acordaos Cuando empecé en Forza Lo mal que iba Y mirad ahora Es que es así un pro Entonces imagínate Si yo aquí me pongo a tope A lo mejor O sea, nunca voy a ser como Jorge Sprinter Evidentemente Esta curva no es la mía, tío Esta, esta curva me mata Nunca voy a ser como Jorge Sprinter A corto plazo Tendría que estar jugando muchos años Porque Jorge Sprinter ya sabes que es un máquina De MotoGP De ride y de todo lo que pille Que lleve dos ruedas Joder, esta curva Es que es horrible, ¿verdad? ¿Qué pasa en esta curva? ¿Qué pasa en esta curva, tío? Voy a dar a frenar aquí Por lo menos voy pillando el ángulo de De la curva con la tumbada Y tal Más o menos Esa curva no se entra Esa curva Tío, pero Voy hiper parado Y aún así me salto curvas Aquí hay que dibujar más con el gas Aquí la sfondo quizás Aquí suelto Aquí ataco piano Aguanto un poquito Suelto el gas Ahí estamos Y ya pues empiezas Empiezas a quitar controles Empiezas luego ya a meter el cambio El cambio manual Que evidentemente es el cambio que hay que usar Ahora mismo voy en modo niño de 7 años Literal Pero oye, escucha Que me quiten lo bailado Yo esta carrera la gano Así que es verdad que me molaría pelea Por ahí atrás Pero bueno No sé a cuánto iba ¿A cuánto íbamos? No sé a cuánto íbamos Pero bueno, escúchame Me voy a dejar caer Me voy a dejar caer Me voy a dejar caer Simplemente por el hecho de De ver si me piñan Y tener algo de pelea ¿Vale? Vale, voy a dejar No sé si dejarnos pasar Por tener pelea Por entender simplemente Cómo va Cómo va la guía ¿Vale? Ahí está Ahí está Lo malo es que con la dificultad tan fácil Al acelerar ya Te vas Vamos a ver binder ¿Vale? A ver, yo me enseñé A ir en moto Eh, eh, eh Perdona Yo me enseñé a ir en moto En la moto de la vida real Eh, yendo detrás de un amigo ¿Sabes? Evidentemente Tienes que confiar mucho en el amigo Y tu amigo Y tu amigo También tiene que saber Dónde están tus Me voy a caer, evidentemente Perdón Entonces luego también tiene que saber Dónde están tus límites Y si eres rápido o no Para darle más o menos ¿Vale? Es decir Nunca vos pongas detrás de un amigo Que le va a dar igual Tú como vayas Simplemente vais rápido Y vas a decir No, me voy a dejar mi ruido No, eso no lo hagáis Porque es de tontos Es decir Si ves que un amigo va súper rápido Y tú acabas de empezar En el motor de la moto Pues no te pongas detrás del amigo Súper rápido Intentar ir a comer Porque sabemos lo que va a pasar ¿No? O sea Lo que va a pasar va a ser Que en el mejor de los casos Te vas a dar un buen susto Otra vez la curva está de mierda, tío La curva Es que no sé hacer esta curva, tío Es que se levanta Frenan todas las curvas igual Pero es que esta, tío Es horrible ¿Con el trasero solo? No, no, no Es que no Con el trasero solo La moto no la paras Es evidente Con el delantero Vale, la paras Pero como te columpies un poquito Es que se levanta la moto Y no puede pasar ¡Oh! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ojo, ojo, ojo, eh! Cierra aquí Vamos a por 20 Venga, se nos está escapando Y por lo menos tenemos un desafío ¿Vale? Tenemos un desafío Va A 1.3 Desafío un poco falso Pero es un desafío Imaginaos porque evidentemente Con esta dificultad Pues desafío no hay nada, ¿no? Pero Ya me entendéis Y ahora yo Me voy a querer acelerar un pelín más tarde Me he cagado Me he cagado porque me advierto Y acelerado pronto ¡Venga, va! Ahí está Forza Martín En la frenada igual lo pillo ¿Vale? ¿Vale? Un poquito ¡Epa! ¿Vale? Estamos aquí 4 de 6, eh Tengo dos vueltas para pillarlo Que debería de poder pillarlo O sea, no me jodas Todo es pillar también un poquito Eso, ritmo, línea Y sobre todo Físicas, ¿no? Que es En MotoGP A mí lo que siempre me ha dado por culo Son las físicas La física de la frenada Por ejemplo Me parece En esa curva What, ¿sabes? A mí la verdad Que estás puesta abajo Y eres muy fuerte Frenas sobre el delante Y pasa lo que pasa ¿Vale? Estas curvas yo juraría Que se hacían bastante más rápido Que evidentemente Se hacían bastante más rápido Pero como yo soy un Un cono Pues eso ¿Vale? Aguantamos Aguantamos Gas, 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 gas Se me está escapando el binder De nuevo Cuidado No, no, no está curva No, no está curva No, no está curva No, no está curva Quiero no tener que ¡No! Tío, es que me he caído En el 100% De las veces Que he pasado por aquí Es que me he caído En el 100% Perdón Que estoy un poquito Agosto y pa ello Me he caído En el 100% De las veces, eh Mucha tela Vale, aguanta Ahora sí Vale Alex espargado El límite de pista Voy largo Voy largo No lo voy a pillar No lo voy a pillar, eh A este paso A binder, tío Yo que quería ganar Mi primera carrera Es que ya ni en modo Doomy, tío Soy un inútil Ni en modo Doomy No, pero estoy yendo 8 décimas más rápido Que mi mejor vuelta Quiero decirse Que evidentemente Aún me queda por mejorar Como 6 segundos por vuelta ¿Vale? Fuera de coñas Pero quiere decirse Que ya Something is something Algo salgo ¿Vale? Lo que pasa es que Tío Me estoy separando De De Jorge Pero el puñitero binder Va rápido el tío ¿Vale? Tentamos ir un poquito Más por dentro Para hacerme los metros Cuidado aquí Una cosa que me flipa De De MotoGP también A ver que evidentemente Pues MotoGP ya cada vez Es más Formula 1 como tal O sea, yo realmente No os voy a mentir Estoy hiper aficionado A las Superbikes O sea, soy Fanático De las Superbikes El otro día estuvo Edgar Aquí en mi casa Vino unos días A pasar aquí en mi casa Y Creo que en un día Nos vimos 8 carreras De Superbikes o algo así O sea, no tiene Enganchado al Superbike Es poco Es poco Pero a ver Que MotoGP me flipa No me malinterpretéis Para mi MotoGP es brutal Pero Superbikes es como más Es como más MotoGP antes Ahora es MotoGP se está Como haciendo como Formula 1 Entre los alerones Que todo va a la décima Y tal A ver Siempre tienen la magia De ciertos pilotos Pero aún así Ya me entendéis, ¿no? Es decir Que antes MotoGP Era como mucho más loco Y ahora esa locura La encuentras en Superbikes Esos están sonados De la cabeza Pero unos niveles Que dicen Como huevos Están haciendo lo que están haciendo ¿Sabes? Y como se la juegan Y van a cuchillo, tío Mucha tela Mucha tela Oye, estoy pillando aquí Ya la línea, ¿eh? Me falta aún Como ya digo Pues mejorar 6 segundos por vuelta Me he ido, me he ido, me he ido Me he ido, me he ido Me he abierto mucho más Me he venido arriba Y aquí me salgo No pasa nada No pasa nada Pelearemos por la segunda posición Pelearemos por la segunda posición Como marque en Jerez Cuidado Lo que pasa es que en vez de estar Peco delante Está Binder Vale, nos queda una vuelta solo, ¿eh? Una vuelta solo ¡Vámonos! 320 340 Madre mía Frenada dura ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Cómo he clavado la frenada! ¡Por Dios! Me falta también clavar la salida Vale, pero bueno Mientras tanto ¡Eh! ¡No, Jorge! ¡Ojo, Peco! ¡Ahí pelea, ahí pelea! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¿Esto qué? ¿Moto 3? Aleix, Peco y Jorge Pues nada A ver que la tiene más larga ¡Yo! Yo me he ido más largo Yo me he ido más largo Yo me he ido más largo No, hombre, no Es que, tío He frenado la línea ¿Te has dado cuenta? Frenan el color Y ya no valía Era como No, hombre, no Aquí no frenes Es como que hay que O sea Hay que apoyar Hay que bajar la suspensión En la línea No frenar ahí Hay que anticiparse Nada, medio metro Nada, tío Ahora ya voy con el chine Y espérate la curva esa Que yo me voy pa'lante ¿Sabes? O sea, flipalo Nada, tío Si quiero hacer podio Me la tengo que jugar Me la tengo que jugar Es que esta curva Tampoco la he hecho bien nunca Madre mía, madre mía De segundo a séptimo, tío ¿Pero qué es esto? Bueno, bueno Espérate Me tira mi compañero Barra hermano De vida Es que no sé cómo cojones Entrar a la curva, tío No sé cómo entra Madre, madre, madre Madre, madre Cuando creías que estaba todo hecho Vas décimo primero He perdido diez posiciones En dos curvas Bueno, 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 bueno ¿Pero qué ha pasado con la IA? ¿Se ha venido arriba la IA? ¿What? O ya la estoy liando mucho A ver, iba mejorando mis tiempos Iba tranquilito Iba pim pam, pim pam Se ha empezado en 1,58 Y iba en 1,51 O sea ¿Qué pasa? Que la IA ha detectado Que estoy teniendo una mejora considerable Y ha dicho Vamos a meterle gas a esto, ¿no? Por lo que veo Mucha tela De hacer podio a no puntuar Mucha tela Vale Vamos ahí Campo el cuerpo Gas Nada, nada Me voy a comer un moco Pero un moco gigante Espectacular, chavales ¿Alguien había imaginado Este final de carrera? Yo sí Pero Pero no porque me vayan a adelantar al final Sino me imaginaba Que iba a pasar desde el principio Pues no ha estado mal La carrera, la verdad Ojo, ojo, ojo Cago décimo Creo ¿Hecho décimo al final o no? Escuchatela, tío O sea, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Décimo primero Pero ¿qué ha pasado aquí? P1, bonías ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Claro En 1,49,5 Yo he rodado en 1,50 Y 1,6 Que vale, que hay tiempo Pero hostias Hostias Pues chavales Esto es MotoGP24 Si queréis directo Le dais caña Y si me queréis ver de verdad Subido en moto Tocando rodilla Que he subido una foto La última que he subido En Instagram la tenéis Y podéis darme vuestra opinión Seguidme en Instagram Que lo dejo también bajo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!